El 16 de noviembre es el Día del Flamenco, celebrando el 13º aniversario de la Declaración del Arte Jondo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En la provincia, para esta fecha tan señalada, se ha preparado una amplia programación de actividades. Así, los días 11 y 12 de noviembre, en el Museo Arqueológico INDANZA, en colaboración con A Toda Vela, desarrolla un taller inclusivo y llevará a cabo su tradicional flashmove, en este caso titulado Tangos por un Día. En esta ocasión, el día 11 y 12, tendremos una jornada abierta y un taller para ser inclusivo, porque queremos contar, hemos estado trabajando en los últimos meses con A Toda Vela y ha sido un trabajo tan satisfactorio la colaboración que hemos tenido, que hemos presentado y pensado este taller para poder contar con ellos en la palma, en el compás. Subrayamos, una vez más, ese valor fundamental y diferencial que representa el flamenco para nuestra cultura, para nuestras raíces y para nuestro arte. Por eso, desde el Ayuntamiento de Almería apoyamos, sin dudarlo, cualquier iniciativa que quiera difundir un arte tan especial y tan nuestro. El propio 16 de noviembre, en la recién rehabilitada y abierta al público Torre del Homenaje de la Alcazaba, José del Tomate va a protagonizar un recital de guitarra. Y vamos a hacer una actividad que es la primera, que se va a realizar también la recién remodelada Torre del Homenaje, que vamos a tener un recital de guitarra. Las llamadas, como sabéis, son una actividad muy concreta, muy pequeña, pero que se retransmite a través de Canal Sur y Andalucía, directo a toda la comunidad, se inicia en Almería y coincide con la puesta del sol. También habrá recitales flamencos en peñas de la capital y de la provincia. Por ejemplo, el 17 de noviembre, baile con Carmen Álvarez en El Ejido. El 17, la cantaora Sonia Miranda en Alhama. O el 18, el cantaor Rafael Dutrera en Beator. Un año más se lleva el arte hondo a las aulas, en esta ocasión con un fandango y la guía del artista Arcángel.